¡Hola! En este video te enseñaremos cómo preparar un espresso o americano con tu máquina Nescafé Dolce Gusto Automática. Ajusta la bandeja de goteo acorde al tamaño de tu taza. Coloca tu taza. Ubica la cantidad de agua recomendada en tu cápsula y selecciónala en tu máquina. Recuerda que también puedes ajustar a tu preferencia. Levanta la palanca de seguridad. Coloca la cápsula en el portacápsulas. Baja la palanca de seguridad. Mueve la palanca a la posición de agua caliente. Una vez que se termine la preparación, la palanca volverá automáticamente a su posición inicial y el botón de encendido parpadeará en rojo. No levantes la palanca de seguridad hasta que el botón se torne color verde. Retira la cápsula. Deposita la cápsula en un contenedor. Vuelve a colocar el portacápsulas en su lugar. ¡Listo! Ahora puedes disfrutar tu bebida favorita. Con Escafé Dolce Gusto puedes disfrutar de una gran variedad de cafés, tés y chocolates. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.